Hola a todos, gracias por estar acá en el canal de YouTube. Un video súper rápido, saludando a todos los que se integran por primera vez al canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, te pido que por favor te dirijas a mi sitio web www.jorgesilvestrini.com y ahí vas a poder dejar tu pregunta, tu comentario. Me imagino que estás aquí por una de estas cosas, porque estás aprendiendo cómo copiar música en el final. Estás aprendiendo quizás un poco de piano, jazz piano, teoría, o quizás simplemente viniste porque alguien te dijo quién soy yo y quiere saber un poquito más de mí. Así que gracias por estar aquí. Te repito, preguntas, comentarios. Quiero saber de ti, quiero saber cómo te puedo ayudar más. Así que dirígete a www.jorgesilvestrini.com Vas a ver por ahí donde puedes dejarme una pregunta, un comentario y con gusto vamos a hacerlo así. Sígueme también en las redes sociales, las vas a encontrar por aquí en el website también. Bueno, suénalo. Nos vemos pronto. Chao.